¡Hola adorados deletrianos! Tras el gran comienzo de la nueva era, la Fórmula 1 desembarca en Asia con motivo del Gran Premio de China, celebrado otro año más en el circuito internacional de Shanghai. Comenzamos el previo con la batalla entre la mafia y libertad a medias, que nunca mejor dicho. En el anterior Gran Premio de Australia, Rosso Marrón y Sean Brackets dijeron que algunas ideas que tenían eran las de simplificar los motores, hacerlos más baratos y tratar de igualar las fuerzas como sea o quitando ayudas artificiales tales como el DRS o el ERS. Aunque Juan Todopoderoso dijo que Nay Nay de la China, valga a la redundancia, que ellos escucharán ideas pero que la última palabra la tienen ellos. Vamos, que las ideas les entran por un oído y les salen por el otro. Por lo tanto volvemos a los conflictos de los 80 entre FISA y FOCA, aunque esperemos que todo salga bien y sin despidos ni reglas estúpidas, no vaya a ser que el todista nos meta otra clasificación por eliminación u obligación de usar el compuesto más duro en Q1. Mejor me callo por si está viendo el vídeo, xdddd. Otra de las tonterías de este período Interfórmula Uniano, fueron las declaraciones del gran Mark Udebon, que dijo en una entrevista que cree que pisando a fondo se irá de Macro y Alpingonda a mediados de temporada si no ve una mejora de la hostia del motor japonés. Pero a ver hombre, ¿qué te has fumado? No creo que se vaya, igual que no se fue Damon Hill de Flechas Yamamba en 1997 o Mika Heineken a mediados de los 90 del propio Kaskalaren, que mira cómo acabó el finlandés a finales de década. Y hablando de McClata, su motorista rotonda podría tener un nuevo equipo. Se trata de la tuneladora de Suaber, que al ver que ya están haciendo el ridículo, quieren hacerlo todavía más a partir de la temporada 2018. Aunque bueno, si consiguen hacer un motor decente para 2018, pues bienvenido sea. Y atención a esta noticia, que es bastante importante. La mafia y las escuderías han llegado a un acuerdo para darle la patada a los motores híbridos a partir del año 2021. Si hablábamos antes de la polémica entre el máximo órgano del automovilismo y la libertad a medias, pues se ve que los primeros han dado marcha atrás y dejará a los nuevos dueños implantar esta medida, que podría también traer consigo la vuelta de los repostajes, prohibidos desde la temporada 2010. En otros ámbitos, la española Marta García ha entrado en el programa de jóvenes pilotos de Jordan Frenadol, programa en el que estamos Oliver Roldán y yo, aunque el sucesor del compravolante siempre nos pilla el asiento para los FP1. La joven valenciana de 16 años, correrá también esta temporada en la F4 española con el equipo MP Motorsports. Además, McLatta probará el T-Wing S de las narices, que ni les hará ir más rápidos ni tampoco les ayudará con la fiabilidad del motor Tractonda. Y la sorpresa del fin de semana es, ojo cuidado, la probabilidad de lluvia durante todo el Gran Premio. Ahora nos vamos a los test de los neumáticos de lluvia en Barcelona, donde decían que evacuaban tanta agua que hasta con los intermedios se tendría que ir detrás de Mailander. Pues bueno, aquí llega la primera prueba de fuego, o más bien de agua, para los Piedrelli. Ah, y que casi se me olvida, Antonio Jorová si vuelve a reemplazar al insoportable en su haber en esta carrera. Esperemos ver al Germano de nuevo en pista en Bahrein, circuito en el que comenzó a brillar al acabar décimo tercero con el Main Ormierdeces el año pasado. Los libres no dieron mucho de sí por la lluvia y la niebla. Fue tan exagerado todo que el jubilado 2.0 quedó segundo, el tolista tercero, Megadios Sainz cuarto, pisando a fondo séptimo y el gato con botas noveno, siendo el único en rodar con extremos cuando el resto marcaron tiempo con el intermedio, siendo Mad Max el más rápido. Ni que decir tiene que hubo trompos, trompos y más trompos, con el dinosaurio celebrando el décimo aniversario del nacimiento de Sanganchao al trompear y quedarse clavado en la puzolana en la curva 2. Eso en la pista, pero fuera de ella se sucedieron los momentos más curiosos que he visto desde aquella quali de Austin 2015. Primero vimos la cagada de unos aficionados que querían poner Vettel en referencia a Frigodedo, pero hicieron un Homer Simpson al poner una E donde la L. El alemán rápidamente se dio cuenta del error desde el boxe hizo el gesto de la L, y los fans pudieron rectificar la pancarta. Así si chinos, así si. Luego vimos la aparición de Darth Vader por las gradas. Los de la FOM, al darse cuenta de que estaba allí, lo enfocaron y hasta le pusieron el grafismo. No habría mucha actividad en pista, pero estas dos situaciones me hicieron partir en dos del descojone que me pillé, jajajajajaja. La jornada del sábado se disputó en seco y vio a los Ferrar y Rosé liderar los terceros libres con tres décimas de ventaja sobre los Percebes. El Palmao hizo el noveno mejor tiempo aún no se sabe cómo, y los españoles acabaron muy lejos entre ellos, con Carlos Sainz décimo y Cuellicorto décimo séptimo. Pasamos ahora a la clasificación. En la Q1, Romain Norris trompeó en la última curva, pero lo gordo vendría al final cuando el mayorista que no limpia pescado se la pegó en el mismo punto, jodiendo la última vuelta a todos los que venían por detrás. Al acabar la sesión fueron eliminados Gran Puerta, Romano Grosero, La Palmera Rosa, Dios Tapen con problemas en el software de su RB13 y Moai F1. Ala, otra porra a la mierda, porque había puesto a Baby Max en la pole. En una Q2 más normal cayeron Carletes, Mancusen, forrando pa'l fondo, que hizo otro milagro, Packet Erikson, que sigue en racha, y Paparazzi, que tras su accidente obviamente no pudo salir a pista. Y en la Q3, Hamilton destrozó el récord del circuito para dejarlo en un 1.31.6, dejándole el culo más cerrado que lo EPS a sus rivales. El Blue Flags realizó una vuelta magnífica que lo puso segundo, solo una milésima por delante del señor Botines, de nuevo por detrás del alemán. Cuarto fue Salichichonen, quinto Mr. Smile, sexto El Jubilado 2.0, séptimo Nico Hulk, consiguiendo la mejor quali de Jordan Frenadol como escudería propia desde su regreso, octavo Sergio Pirelez, noveno El Torpedo Ruso y décimo El Niñito de Papá, cerrando bocas de una hostia bien dada. El primer creyente ensanganchado consigue así su pole número 63, la sexta seguida y la cuarta aquí en los últimos 5 años. Papelón de Hulk en Cell y de Pastrol metiéndose en Q3, y de nuevo problemas en el orina de Chuck Norris impiden a uno de sus pilotos hacer un buen papel en clasificación. Decepción total con Esteban Moscon, y gran trabajo de pisando a fondo y los pilotos de su haber, metiendo sus tractores en Q2 por segunda vez en dos carreras, por parte del Español y el Manco de Malmo, y fantástica vuelta del Jovinazzi a pesar del accidente del final. Tras la clasificación, Roman Reigns y Julián Empalmao reciben sendas sanciones de 5 posiciones por no aflojar con banderas amarillas al final de la Q1, permitiendo al nuevo Regenmeister subir 2 posiciones. Pasamos ahora al domingo, no sin antes decir que el paparazzi también fue sancionado con 5 posiciones por cambiar caja de cambios. Anda que, a buenas horas lo anuncian, joder. Antes de la carrera se puso a llover, por lo que se presentaba un inicio de carrera interesante. En la salida, aparte de que Betusto se puso más a la izquierda que el 0, a Quastapen adelantaba la friolera de 9 posiciones, las mismas que perdía Dios Sainz al salir con neumáticos de seco en una pista para intermedios. En la doble de izquierdas, Pirelez se tira a Sacoa por Pastrol, pero lo único que consigue es mandarlo a la grava a rezar a Sangganchao. Es el segundo abandono en dos carreras para el canadiense, y ambas sorprendentemente por causas ajenas a su persona. Sacan el Virtual Safety Car y varios aprovechan para jugársela con seco, jugada que en principio no parecía la mejor pero luego se vería que era un acierto. En la vuelta 4, Paqueterickson se sale en la última curva, pero el que se la pega es su compañero Jorobachi, quien deja el coche hecho un cuadro y hace aparecer a Mylander por primera vez esta temporada. Es su primer abandono y probablemente sea lo último que veamos de él antes del regreso de Pascual Vitalinea en Bahrein. Los que no pararon en el periodo de VSC lo hacen ahora, y Walter Inario se flipa calentando los neumáticos y hace un trompo que lo manda al dúo décimo puesto, mismo problema que sufrió Carletes unas vueltas antes, con impacto leve contra el muro incluido. En estas que se ponen a investigar el toque entre el niñero y el niñito de papá, y Mylander regresa a boxes para proseguir con la carrera. ¡Hala, ya se me cayó el streaming! ¡A buscar otro, rápido, venga! Menos mal. Los orina de Chuck Norris parecen rodar a un ritmo muy bueno en estas condiciones mixtas, al igual que forrando pa'l fondo, quien está séptimo aún no se sabe cómo. Nico Hulk y Mancus Packet Erikson son investigados por adelantar con el safety car en pista, y Lerdo Stappen le mete el coche a su compañero para colocarse segundo, así como marcar la vuelta rápida. Mr. Smile parecía no rodar cómodo, pues el holandés se iba a una velocidad de vértigo y él seguía taponando a ambos Ferrar y Rosé. En la vuelta 14, y cambiando de nuevo el streaming porque el de Sky se fue a la mierda, vemos que Betel a la mierda está presionando a Borrachonen en la batalla por el cuarto lugar. El alemán se muestra una y otra vez, pero no lo consigue adelantar. Por detrás, Megadios Sainz se acerca poquito a poco al grupo por el podio, y Jaimito frena la ofensiva de Babymax metiéndole un segundo al hacer la vuelta rápida. Hulk Encel es sancionado con 5 segundos por adelantar en periodo de VSC, y los cacharrar y siguen oliéndole el culo a Sonrisiardo. Como veo que esto va para largo, vamos a ver otras cosas. Ya empezamos. El botines supera al manco de Copenhague para ponerse noveno, y seguimos viendo la batalla por el podio. Menos mal que el tío era bueno. En la vuelta 20, Frigododo se cansa de la trasera de Ostionen y le pasa en la curva 6 para ponerse cuarto en una maniobra bastante buena del alemán. Ahora va a por su excompañero en Fred Full, y Olaf se libra de sanción. Betusto está ahora muy cerca, vamos a ver, le puede pasar. Cuidado cuidado cuidado, ahora por fuera, madre mía. Se tocan, pero el Gepelheimiano o como coño se diga se pone tercero y a la caza de Dios tapen. Venga ya, ¿estás de coña? El enano gruñón abre la segunda ronda de paradas en la vuelta 25, en lo que el botarate fusila azumando a Alonso en la recta larga para colocarse séptimo. Ahora es el finés quien está oliéndole el culo al australiano. Bueno menos mal, hay más batallas. Romain Norris le mete un pasote al palmao en la curva 6 para ponerse décimo tercero, tirándose en el último momento y sacando un wow de mi boca. Vemos que el Blue Flags está encima del protegido, quien comete un error a final de recta y le da el segundo lugar al amante de las cervezas, en lo que se acercan Ricardo Boquerone y Aisman y los mecánicos esperan al holandés para la segunda parada, efectuada en la vuelta 30. El niñito de Helmut Mambo sale justo por detrás del gato con botas, a quien supera en la vuelta 33. En la 34 para el señor sonrisas, y la realización nos muestra un remake de Austin 2016 con Carlos Sainz, adelantando a su ídolo Cuellicorto para ponerse séptimo en lo que está siendo una carrera fantástica de ambos españoles. En la vuelta 36 para Jaimito, quien esta vez no se queda enganchao y sale por delante de Raikiki Kirikonen. Mierda de publicidad, siempre me pierdo lo malo. En la vuelta 41, y tras su parada, Frigoconen pasa a Alejandro Sanz para ponerse quinto, y ojo que se viene batalla por los puntos entre Moai F1 y el jubilado 2.0. Ahora me ves, ahora no me ves. El gabacho se coloca décimo en lo que sería su segunda carrera seguida puntuando. Faltan 10 vueltas y el Ricitos comienza a acercarse a su compañero. Mientras, putísimo amo Alonso les lanza un zasca a los directivos de Mierda Laren, diciendo que los problemas que están sufriendo ahora son por culpa de no rodar más de 7 vueltas seguidas en pretemporada. El vikingo mangante parece estar haciendo una gran carrera, pues se está acercando al mariachi en la lucha por el octavo puesto. El danés lo adelanta en la vuelta 48 en una buena maniobra. Llegamos a las últimas 8 vueltas y vemos que Canguroman 2.0 está encima de Mad Max, en lo que el streaming me vuelve a putear. En la vuelta 51, Grosero le mete un por fuera brutal a Felipe Masacre en las curvas 1 y 2 para ponerse un décimo. En las últimas vueltas vimos la batalla entre los Orina de Chuck Norris, pero al final las posiciones no se movieron pese al ímpetu de Sonrisiardo. Victoria para Luisito, la 54 de su carrera, y se pone líder del Mundial por primera vez desde Monza 2016. El cangrejo Sebastián acabó en segundo puesto y en tercero quedó Dios Tappen, quien sube así al podio por primera vez desde Brasil. Cuarto fue Sonrisa Infinita, quinto Moscardonen, sexto un muy discreto Valterinario, séptimo Megadios Sainz, octavo Mancus en tras una gran carrera, noveno Sergio Pireles y décimo Esteban Moscón. Trampilton hace justicia de esta forma al fallo de estrategia en Melbourne, y ya son 106 los podios del inglés en Fórmula 1, igualando al profesor Alan Prost. La competición regresa la semana que viene en Bahrein, y probablemente volveremos a ver al insoportable en pista de nuevo. Y hasta aquí el resumen. Perdón por las capturas, es lo que tiene levantarse a las 8 de la mañana, ver que no te va el streaming de Movistar F1, y andar a buscar otros streamings por Twitch e Internet. Espero que Enzakir pueda volver a poner capturas de Movistar en vez de las de streamings diferentes. Lo dicho, nos vemos en Bahrein, donde recordad que haré mi debut esta temporada en la FIA F2. Un saludo y hasta Bahrein. ¡Suscríbete al canal!